Voy a regalar una rosa Mi caricia, te voy a regalar mi querer Me regalará tus ojitos, tus ojitos verte al mar Me regalará tu boquita, tu boquita de coral Voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Me regalará tus ojitos, tus ojitos verte al mar Me regalará tu boquita, tu boquita de coral Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un papel Te voy a regalar un papel, te voy a regalar un papel Te voy a regalar mi caricia, te voy a regalar mi querer Y con mucho cariño para toda nuestra familia En la provincia del Shopa De parte de Alejandro, Héctor Juntos somos los conquistadores del Shopa Oye Morena, si me sigues molestando, te voy a poner un trompo Para que caigas en ella Para que digas que no soy yo, no ves malo Que no tengo sentimiento, porque la noche es ajena Oye Morena, si me sigues molestando Te voy a poner un trompo, para que caigas en ella Para que digas que no soy yo, no ves malo Que no tengo sentimiento, porque la noche es ajena Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Me llaman el cazador Porque ando en busca de amores Quisieras el picaflor Pa' vivir de flor en flor Que te hace pico flor, pa' vivir de flor en flor Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca la he agarrado con una puma porque yo es muy beliciosa cuando me la saco buena Yo persigo, yo persigo una morena que tiene los ojos negros y la mirada serena Pero nunca la he agarrado con una puma porque yo es muy beliciosa cuando me la saco buena Yo no sé por qué se panta, esa paloma mensajera Yo no sé por qué se panta, esa paloma mensajera Voy a poner una ramba para que caigas en ella Voy a poner una ramba para que caigas en ella Y se va, 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 se va Vacilale, vacilale, vacilale No sé por qué se va, 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 Gracias.